la cabeza de barbella ángeles muño ha visitado la zona de la desembocadura del río guadaíza en la que se está ejecutando una nueva pasarela peatonal en el marco de la senda litoral cuyo primer tramo ya puede ser utilizado por los viandantes estamos ante una obra que presentamos hace unos meses y que finalizará en los próximos días aunque ya podemos pasear por un primer tramo apuntado en la regidora que ha destacado el trabajo conjunto en el ayuntamiento la mancomunidad de municipio de la costa del sol occidental y acosol para seguir dotando a la ciudad de paseo marítimo que merece muño acompañada por la presidenta del ente supramunicipal margarita del sil y del consejero delegado de acoso manuel cardeña ha subrayado que se trata de una obra que beneficia tanto nueva andalucía como a san perro de alcantara en primer lugar agradecer a la presidenta de la mancomunidad margarita del city a también al director de acosol ya los ya los técnicos que han sido capaces de sacar una obra que como saben presentamos hace algunos meses era un objetivo que nos habíamos marcado tanto mancomunidad a través de acosol como el propio ayuntamiento de marbella y que hoy anunciamos que efectivamente se abre al paso del público en esta primera fase en diez días se hará el resto de lo que queda del proyecto pero al final en esta visita que cruzamos pues nos damos cuenta de la importancia que tenía haberlo hecho y estamos encantados de que pueda servir para uso y disfrute de todos los vecinos la verdad es que la relación que siempre se ha mantenido por parte de este caso de mancomunidad y de acosol y del ayuntamiento ha ido a la par ya nosotros entendíamos que había que dotar a nuestro litoral de paseo marítimo y ellos entendían también que todo lo que eran los pozos de registro los colectores tenían que retranquearse por lo tanto creo que ha sido una obra que en definitiva beneficia al a esta parte nueva andalucía san pedro pero todo lo que es la senda litoral y también al objetivo que se marcó hace hace ya años y que va a seguir manteniendo la propia mancomunidad y acosol que era mejorar todo el saneamiento integral que tenemos en este caso en la costa en el litoral de marbella como sabía en este caso bueno pues se pueden retirar ocho pozos de registro ocho pozos con un colector casi de 300 metros lo cual pues era primero una situación que hacía va el entorno de la playa y que además podría tener problemas en cuanto a futuras fugas en ese en esa zona de saneamiento y no se puede permitir una ciudad como marbella poder tener esa alternativa no sino teníamos que hacer una obra como la que se está terminando en la que se está ejecutando yo agradezco también en este caso a todos los propietarios que como saben firmó un confirmaron una un convenio de colaboración de cesión a coste cero al ayuntamiento para poder disponer de este espacio sea aquí una gran parte de la obra que se ha hecho era en un principio terreno privado y por lo tanto con esa autorización pues se ha hecho posible esta obra y eso tiene mucho que ver pues los servicios jurídicos del propio ayuntamiento y por supuesto a la empresa constructora que ha sido usando sobre todo porque siempre es un buen ejemplo de gran profesionalidad y de ser capaces de sacar obras más complicadas me decía antes que los materiales que aquí han utilizado son los mismos que utilizaron en el caminito del rey y creo que bueno pues es una garantía que una empresa como sandos siga trabajando en la localidad así que muchas gracias margarita y serán muchas las ocasiones que tengamos de seguir visitando y compartiendo proyectos tan importantes para la ciudad bueno yo muchas gracias creo que la alcaldesa ha dado toda la información que es necesaria y que yo solo quiero resaltar varias ideas yo le quiero dar las gracias al ayuntamiento de marbella por su paciencia con este con este proyecto de senda litoral que también bueno pues llegó hace siete años a marbella y que hoy sigue sigue creciendo porque ha sido un proyecto que como saben ha sido de envergadura y que eso requería pues de una serie de licencias permisos y autorizaciones que bueno que ha costado conseguir y que solo la insistencia de los técnicos de acoso la colaboración que hemos encontrado con el ayuntamiento de marbella ha hecho posible que esto hoy sea una realidad así que muchas gracias ángeles porque sólo si la con la colaboración de los vecinos de los técnicos del ayuntamiento de marbella hemos logrado que esto hoy sea una casi realidad porque todavía queda un poco por terminar pero yo creo que era importante informar a los vecinos de que hoy se pone este primer tramo en marcha porque ya está siendo muy utilizado estas era muy esperado y era importante que se pusiera en marcha como bien ha dicho la alcaldesa es un proyecto que yo creo que la calidad habla por sí sola que que va además a solventar uno de los grandes problemas que tenemos de estabilización de nuestras playas que es la presencia de esos colectores y de esos pozos y realmente con esta actuaciones que estamos teniendo que no van a parar porque es un empeño el conseguir que ese retranqueo conlleve un unas mejores playas en toda la costa del sol se convierta en una realidad vamos a parar así que queremos seguir informándoles de que este es un trabajo que no va a cesar que no va a cesar durante la siguiente legislatura y espero que esto sea un compromiso de todos porque realmente no hay algo que beneficie más a nuestras playas que quitar estos estos pozos y hacer realidad estos retranqueos y además permitir que se creen espacios como este para el disfrute de los vecinos así que el agradecimiento es mío por la paciencia a la empresa constructora por el trabajo que se está ejecutando y yo creo que en el plazo de tres semanas estaremos aquí disfrutándolo y disfrutándolo bueno pues en en toda su extensión así que muchas gracias